En grupos reducidos y con trabajo en dupla de los maestros, comenzó este martes el programa de escuelas de verano. Todos los niños trabajaron en equipo con duplas de maestros, trabajando integralmente e interdisciplinariamente y ahora vienen a verano, fortalecen esa metodología de trabajar por ciclos y van a continuar el 2021 a partir de los resultados también del año lectivo y de este periodo de escuelas de verano. Cerca de 9.000 niños en todo el país concurrirán a 136 centros educativos donde recibirán apoyo en lengua, matemáticas, habilidades socioemocionales y pensamiento científico, además de educación física e instancias de juego y la alimentación. Y realmente hay entusiasmo y hay sobre todo una comprensión de la necesidad de focalizar en la dimensión pedagógica, entendiendo que los niños que concurren en estas semanas a las escuelas de verano, el objetivo es mejorar, profundizar, fortalecer los aprendizajes y aquellas dificultades, aquellas ausencias que pudieron quedar durante el año. Me gustan las actividades y trabajar, esforzarme mucho, quiero ser alguien en la vida y me gustaría trabajar, como sea gran. ¿Cómo te fue este año? Pasé, pasé esto con bueno y me esforcé mucho y quiero salir de la escuela. ¿Tuvo complicado la pandemia? Sí, mucho, me esforcé mucho, sí. Yo voy para el liceo el año que viene, si me cuesta un poco acostumbrarme al horario, acá me enseñan a cómo acostumbrarme. Te va a llevar para reforzar un poco, para llegar bien, mejor parado, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue el año? Más o menos. ¿Te gusta esto de verano educativo? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque puedo conseguir más amigos y hacer actividades divertidas. ¿Te gusta? Sí, porque tienen muchas actividades buenas, jugaremos todo, y me gusta. ¿Te gusta? ¿Es la primera vez que venís al verano educativo? Sí, porque voy a la escuela 8 y un 5. ¿En qué clase estás? ¿A qué clase pasaste? A segundo. ¿Te gustó esto de venir a la escuela en verano? Sí. ¿Es la primera vez que venís o ya has venido a otra? Es la primera vez. ¿Qué te gusta en la escuela? Todo. ¿Todo? ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Por qué te gusta estudiar? A ver, contame. Porque sí, porque quiero seguir el ejemplo de mi padre, de tener una buena reputación, y después no quedar un burro.